¿Qué tal mis queridos followers? ¿Cómo están a toda la gente en YouTube? Hello everybody, how are you today? I hope you're ok. Esto para la gente de otros idiomas, me encantaría hablar más idiomas, pero bueno, el inglés. Saludamos con muchísimo gusto a la gente en todas partes del mundo. Un abrazo para One Direction. Es una página alternativa de este grupo. Bueno, me están siguiendo. Y también para Tyson Unboxer, guión bajo tuitero, quien me acompaña y es nuevo follower en esta tarde. Gracias a las personas que se han interesado por esta cuestión de la licencia de locutor. Es un documento que si bien ya no se pide mucho, si es como importante que lo tengas a la mano y bueno, pues hay oportunidad. Si tú eres locutor, locutora en todo México y me estás siguiendo y estás viendo este video, pues ponte en contacto conmigo. Hay posibilidad de poder entregarte este certificado y bueno, pues ya te daré más informes. Sin embargo, el objetivo de este video es porque ya van varias personas que se han interesado y me han estado preguntando acerca de algunos ejercicios de dicción. Algunos ejercicios para mejorar la articulación, como es el caso de mi buen amigo Joel Beltrán, quien está en Tijuana. Amigazo, un abrazo fuerte para ti. Son sencillos los ejercicios que te voy a poner a continuación. Y yo creo que aquí lo más importante para hacer estos ejercicios es la parte de la constancia. Yo siempre lo he dicho, este negocio no es para quien quiere, sino para quien puede. Y al final, una de las bases muy importantes dentro de la locución, de la actuación y el doblaje es uno, la respiración y número dos, la relajación. Y podríamos agregar un número tres, que es la adicción o el calentamiento de voz. Eso, su servidor le puso los tres mandamientos de la voz. Respiración. Diafragmática. Dos. Al momento de respirar de manera diafragmática, pues obviamente te tranquilizas, te relajas. Y número tres, calentamiento de voz. ¿Ok? Estos ejercicios se hacen, yo estoy sentado, pero sí es recomendable que lo hagas parado, por favorcito. Y siempre respirando de manera diafragmática. El primer ejercicio es muy sencillo. La lengua con boca cerrada va a rodear tu encía alrededor de tus dientes con la boca cerrada. La lengua va a estar recorriendo. Lo tienes que hacer en diez ocasiones hacia el lado derecho y diez ocasiones hacia el lado izquierdo. Acuérdate que la lengua es un músculo que si no lo utilizas se atrofia. Y al momento de grabar comerciales, hacer doblajes, si está atrofiada la lengua, la articulación de las palabras no va a ser la correcta. Entonces, véeme por favor. Es de la siguiente manera. Procura estirar bastante la lengua. Al principio te va a doler, te van a doler estos músculos maxilofaciales. Es normal porque obviamente están atrofiados, ¿ok? Vamos a hacer diez a la derecha y diez a la izquierda. Cuando llegues a los diez, gesticula tantito y empezamos del otro lado. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el siguiente. Una P y una R. Como si escucharas un camión que tiene el escape abierto. Más o menos así. Pero siempre tomando aire y poniendo el estómago duro. Eso es importante. El estómago duro. El PR hasta que se te acabe el aire. Sería de esta manera. Tomo aire por la nariz. Sonido. Hasta que se te acabe el aire. ¿Ok? Es importante. Mucho volumen. Mucho sonido. Para que se empiece a salir el aire. Se relaje esta parte del cuerpo. Y genere obviamente la adicción. Una vez más. Tomo aire. Sonido. Hazlo en diez ocasiones. Por favor. Siempre tomando aire. Y hasta que se acabe el aire. Terminas de hacer el ejercicio. Y el último ejercicio. También muy importante. Que debes de tomar en cuenta. Es el siguiente. Es como si fuera la letra L y la letra A. Pero diciéndolo de manera rápido. Al igual que el ejercicio anterior. Tomas aire de manera diafragmática. Sostienes y sacas hasta que se termine el aire. Procura que el estómago esté apretado. Lo estés apretando para que el diafragma esté empujando el aire. ¿Ok? Y tengas mayor capacidad aeróbica. Sería de esta forma. Tomo aire. Sonido. Hasta que se te acabe el aire. Hazlo en diez ocasiones también. Y vas a anotar los resultados. ¡Ojo! Y como siempre aclaro en todos los cursos que doy. Ya sea en universidad. Ya sea en una conferencia. Ya sea en una escuela de locución o de actuación. Ya sea en clase particular. Si tú no lo trabajas constantemente. Esto significa todos los días. Al momento de que te acuerdes. No vas a anotar resultado. Estos ejercicios no son mágicos. No significa que ahorita lo haces. Y vas a decir. ¡Ah! Ya estoy listo. ¡Uh! Ya puedo grabar lo que sea. Al momento sí. Pero si lo dejas de hacer. Obviamente. Pues hay que formarse ese hábito. ¿Ok? Y la última recomendación. No es un ejercicio como tal. Es. Lo siguiente. Al momento de hablar. Márcame las vocales. Vas a anotar la diferencia. Al momento de hablar. Marca las vocales. Como lo estoy haciendo. Ahorita. Automáticamente. Tu dicción va a mejorar. ¿Tienes alguna duda? Algún comentario? Sigo a tus órdenes. Un abrazo a todos y a todas. Gracias por seguirme. Gracias por estar en contacto. Y bueno. Pues seguimos en comunicación. Tu amigo.